Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de hidrodinámica con resistencias conectadas de distinta manera. Te leo el enunciado. Dos caños idénticos conectados en serie presentan una resistencia hidrodinámica total R mayúscula para el pasaje del agua. Si los mismos caños se conectaran en paralelo, la resistencia total sería... y nos ofrecen cinco posibilidades. A, R sobre 4. B, 4R. C, R sobre 16. D, 2R. E, R sobre 8. El ejercicio es tan cortito que voy a aprovecharlo para analizar un poquito las respuestas a priori. Porque a veces ocurre que se nos acabó el tiempo, o no tenemos ganas de encarar este ejercicio como corresponde. Y nos vemos forzados a elegir una de las respuestas, no digamos al tuntún, digámoslo ahora un poquito pensada. De todos modos arranquemos con un esquema que clarifique la situación. Tenemos un arreglo de dos caños idénticos en serie. El enunciado no menciona la resistencia de esos caños, hay que ponerle un nombre. Un nombre distinto de R mayúscula, que es otra cosa. Yo lo llamé R minúscula. Esos dos mismos caños conectados en serie de resistencia R minúscula se ensamblan ahora en paralelo. Ahí tenés el nuevo ensamble. El conjunto ensamblado en paralelo tiene una resistencia total, y ahora hay que poner otro nombre. Lo llamé R mayúscula prima. Las opciones que nos brinda el enunciado son cuánto vale R mayúscula prima. R sobre 4. Bien, ¿a vos qué te parece? Esa resistencia R prima será mayor o menor que R. Igual obviamente no es, porque cambian los valores de las resistencias según estén ensambladas. ¿Por dónde ofrece más resistencia el ensamble al pasaje del agua? ¿En el primer caso, en la serie, o en el segundo caso, en el paralelo? Es, obviamente, más resistivo el primer caso. El agua no solamente tiene que forzarse en pasar por una resistencia, sino que después tiene que forzarse en pasar por otra más. Eso es la serie. En cambio, en el paralelo, el agua tiene más espacio para pasar de un lado a otro. El agua estará pasando por los dos caños al mismo tiempo. O sea, la resistencia total del paralelo tiene que ser menor. Eso ya me permite descartar dos de las opciones. La resistencia prima no puede ser ni 4 veces R, ni 2 veces R. Ya descartamos 2 de las 5. Si tengo que hacer tati, bueno, lo haré entre las opciones A, C o E, que son fracciones de R mayúscula, por lo tanto menores. Bueno, estos son los análisis que mínimamente tenés que hacer si te ves forzado a resolverlo en 5 segundos. Pero ahora que tenemos tiempo vamos a resolverlo correctamente. Entonces, empecemos por analizar el caso de la serie. Vos recordás que la resistencia equivalente de una serie es la suma de las resistencias que integran la serie. Como las dos resistencias R minúscula son idénticas, R mayúscula es R minúscula más R minúscula, o si vos querés, es 2 R minúscula. De donde R minúscula es R mayúscula sobre 2. ¿Por qué me interesa despejar R minúscula? Porque es lo que vincula el primer caso con el segundo. Entonces, guardemos esa respuesta, R minúscula igual a R mayúscula sobre 2. Ahora analicemos el paralelo. La resistencia equivalente del paralelo, o sea, R prima, va a ser igual al producto de las resistencias individuales que integran el paralelo, dividido la suma. O sea, R por R sobre R más R. R por R es R cuadrado, y R más R es 2R. Si cancelamos una de las R que aparecen en el numerador y en el denominador, nos queda que R prima es igual a R minúscula sobre 2. Y ahora usamos la ecuación que nos quedó pendiente de la serie. Reemplazamos R minúscula y nos queda que R prima es R sobre 4, que era justamente una de las opciones que no habíamos descartado. Fijate que R sobre 4, la cuarta parte de la resistencia total de la serie, es un número menor. Bueno, ¿cuál es la lección más importante de este ejercicio? Ponerles nombres diferentes a las cosas que son diferentes, y el mismo nombre a las cosas que son iguales. Si vos no sos amigo de ponerle nombre a las cosas, estás en dificultades. No solamente para comunicarlo a otra persona, a un compañero, a un profesor, sino para entenderlo vos. Bueno, espero que te sirva. No tengo más nada que contarte de este ejercicio. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.